Buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bueno, pues como os prometí un día, que os enseñé los capullos de la esterlichia, pues mira, ya las tengo todas abiertas. Bueno, me falta una que está por abrir, pero quería mostraros la belleza. ¿Qué esbeltez tienen? ¿Cómo se han hecho de altas? Y lo bonitas que están. Además, es un color espectacular. Fijaros qué bonitas están. Es una flor que me encanta, porque es que dentro de la rareza es muy, muy original. Bueno, ya que estoy, os enseñaré el palo borracho que está sacando el algodón. Lo habéis visto en todas sus posibilidades. Entonces, mirad, ahora los frutos están abriendo. Si os dais cuenta, veréis el algodón que está saliendo de la fruta. Por todos los lados, por todos los rincones, hay trozos de algodón, que parece que sea que hemos soltado tiras de algodón, pero no es algodón. Es exactamente lo que sale dentro de la fruta. Y ahí ya os expliqué que dentro de ese algodón están las semillitas, que luego nacen nuevas plantas. Bueno, pues nada, eso es lo que os quería enseñar hoy. Un día radiante, sin lluvia otra vez. Nos llovió un poquito el domingo, de Pascua, pero nada más. A esperar, mirad, el cielo está radiante y no se ven indicios de que vaya a llover de momento. Bueno, esperaremos o regaremos. Compraremos camiones para regar y para nuestro suministro. Mirad también qué belleza de rosas. Qué bonitas están. Qué color naranja más bonito. Me encanta este color. Pues también os quiero mostrar como primicia los primeros iris que ya están abriendo. Mirad, aquí están. Este es uno de los primeros. Bueno, el otro día también os mostré el Art Deco que había abierto, pero ahora, hoy me he encontrado con estos. Qué bonitos están. Están bastante crecidos, porque como yo los riego, pues ellos parece que van agradeciendo la poca agua que les suministro. Este color es muy bonito. Es un lila. Muy bonito. Y los demás, pues aquí están, con los capullos a punto de abrir. El Art Deco, que ya digo siempre que es de los primeros. Mirad qué bonitos. Cómo están de capullos. Bueno, pues por lo menos alguna flor sí que tendremos. Y aquí hay más capullos, pero no sé exactamente hasta que no abran. No sé exactamente cómo serán. Tal y como vayan saliendo, ya os los iré mostrando. Aquí están ya también. Estos son los blancos, pero estos son los medios salvajes. Estos no tienen mucho que apreciar, porque son los normales de toda la vida. Pero como yo son flores y me encantan, pues también los tengo. Y los demás, pues ya digo que están a punto de abrir. Pero bueno, poco a poco van saliendo. Mirad cómo están. Qué bonitos. Yo creo que en dos semanas ya tendré más variedad. Bueno, pues amigos, un saludo desde el Levante Español. Con un tiempo primaveral, nunca mejor dicho. Esperando que llueva. Y esperando poderos ofrecer más vídeos de las flores. Pero bueno, espero que no tardaremos mucho. Venga, un saludo, amigos. Adiós. Saludos para todos los que me ven.